Saludos amantes del deporte rey, sean bienvenidos a José y la pasión del fútbol. El domingo 25 de agosto se completó la jornada 14 de la fase regional del torneo de reservas 2024. Y los resultados quedaron de la siguiente manera. Empecemos con la zona norte o grupo A. El viernes 23 de agosto se jugaron tres partidos. Sport Boys venció por 2 a 0 a Alianza Atlético. Universidad César Vallejo venció por 3 a 0 a UTC Cajamarca. Y Carlos Amanucci venció por 2 a 0 a Universitario de Deportes. Y el sábado 24 se completó la jornada con Atlético Grau 5, Unión Comercio 0. Dicho estos resultados, la tabla del grupo A quedó de la siguiente manera. Universidad César Vallejo es el líder con 28 puntos. Le sigue Atlético Grau que tiene 26 puntos. Universitario de Deportes y Sport Boys 25 puntos cada uno. Carlos Amanucci 23. UTC Cajamarca tiene 15. Unión Comercio tiene 11. Comerciantes Unidos 7. Y culmina la tabla Alianza Atlético con 1 punto. Ahora vamos con los resultados de la zona sur o grupo B. El sábado 24 se jugaron tres partidos. Sporting Cristal venció por 1 a 0 a Deportivo Garcilaso. Alianza Lima venció por 2 a 0 a ADT de Tarma. Y Spur Huancayo cayó por 0 a 1 ante Cienciano. Y el domingo 25 se completó la jornada con Cusco Fútbol Club 2, Los Chancas 3. Dicho estos resultados, la tabla del grupo B quedó de la siguiente manera. Alianza Lima y Fútbol Club Belgar encabezan la tabla con 26 puntos cada uno. Le sigue Sporting Cristal que tiene 21 puntos. ADT de Tarma tiene 20. Cienciano y Spur Huancayo 19 puntos cada uno. Deportivo Garcilaso 16. Los Chancas 6 puntos. Y culmina la tabla Cusco Fútbol Club con 4 puntos. Bueno amigos, esperemos de que esta información les haya sido de su agrado. Y sigue alentando a su equipo favorito. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!